Música Excelente tarde, empieza la caravana Aquí vemos a Rubio el presente Ahí vemos su porra presente también Parte de todo el evento que se está viendo En esta tarde de caravana Aquí en Ciudad Cerdán Ha empezado oficialmente esta caravana Saludos 2 de junio, Urubiel González 2 de junio, Movimiento Ciudadano ¿Ya le escucharon nuestras caras? Dios Aquí vemos al candidato Urubiel Dios, saludos a todos Ahí vemos toda la caravana presente Ha empezado oficialmente esta caravana Aquí vemos a todas las personas presentes Incluso hasta viene baile de música aquí presente Sonrah la m Música 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 Está empezando oficialmente esta caravana en honor y en apoyo a Uribe González Gleida. Mucho, mucha, mucha gente presente. Vehículos tanto del lado izquierdo como derecho. Los invitamos a venir. Aquí vemos varios vehículos presentes. ¡Vehiculos en los 2 grados! ¡Motos presentes también! ¡Vehiculos en los 2 grados! ¡Oficialmente esta caravana ha empezado! En este momento la caravana está pasando enfrente de lo que viene siendo restaurar en el tejado. Posteriormente se estará poco a poco metiendo a lo que viene siendo las calles principales de esta... Aquí vamos parte de la... Con permiso, gracias. Esto nada más es el inicio de esta caravana donde va presente Uribe González Gleida. Es el principio de un vaso... De una vasacarga vehicular presentes. Así se ve en este momento, aparte de la caravana... Vamos a lo que viene siendo la parte trasera... Vamos a lo que viene siendo... En esta caravana... En este momento está sonando la cumbia... Que se hiciera presente... En la pasada elección... En la pasada elección... Hace un buen de vehículos presentes... Y eso que nos venimos en bicicleta, señores... Parte de la caravana presente... En esta... Cierre... De campaña... Mira nada más... Un chorro de gente presente... Hay vehículos... De los dos lados... Ahí están presentes los de las motos... Entramos en el dios sordos... Ahí está... Una gran persona... Así luce en estos momentos... Parte de la caravana... De Urufiel... González... Vieira... Vamos de este lado a ver... Porque si incluso... Personas de Comercial Ortiz están presentes... En esta caravana... En honor... A todos los candidatos del Movimiento Ciudadano... Desde... La presidencia municipal... Diputación local... Diputación federal... Mira nada más... Un chorro de gente... Mucha, mucha gente presente... En esta caravana... En esta caravana... Creo que hasta hay gente... Creo que hasta hay gente... Ahí están los... Los perifoneos... Es emocionante... Es emocionante... Parte... De lo que se ve... Esta tarde... Aquí... En la caravana... De cierre... De campaña... De cierre... No manchen... Hay gente... Hasta... Hasta parte... Saludos... Ahí vemos parte de la caravana... Hay muchos vehículos presentes... Muchos vehículos presentes... En esta caravana... Eh... Wow... Está enorme... Esta... Esta caravana... Apenas no tiene mucho que inició... La caravana... E incluso todavía hay vehículos parados... Debido... A la enorme demanda... De vehículos que se hicieron presentes... Obviamente... Cada quien con su gente... ¡Ah! Eso es un buen... Es un buen de gente presente... Todo hay vehículos de los dos lados... ¡Wow! Es una de las caravanas más grandes... Que tengo... Uso de razón... ¡Uruge! Ahí vemos... La gente... Presente... En esta... Caravana... Gracias a los más de 200 personas conectadas... No manchen... Es un buen de gente... Sí... Sí... Pues sí... Técnicamente... Más allá del día... Sordaz... Hay gente presente... ¡Aso es un buen! ¡Aso no se pasen! Son un chorro de vehículos... ¿Sí? Técnicamente... Hay... Hay vehículos... Hasta la entrada de Cerdán... Así es como se ve... Parte de la caravana... ¡Wow! La verdad sí hay mucha... Mucha gente presente... En esta... Caravana... Del cierre de campaña... De todos los candidatos del Movimiento Ciudadano... Diputación Local... Presidencia Municipal... Y Diputación Federal... Muchos... Muchos vehículos presentes... Señores... Vámonos de regreso... Para ver... Hasta dónde... Va la caravana... Saludos jefe... Hasta luego... Buenas... Acá lo impresionante... Es que todavía hay vehículos... Parados... Imagínense el tamaño... De la caravana... Obviamente... También hay hasta acá... Perifoneos... También hay... Presentes... Mucha... Mucha gente... En esta caravana... Ahí está... La rola de Urubiel... Adiós... Hasta luego... Mira nada más... Es un buen de gente... Eh... Imagínense... Técnicamente... La... La caravana... Ya empezó... Desde... Desde hace rato... Y aquí miren... Todavía... Hay vehículos parados... Por la alta demanda... De asistentes... En esta... Caravana... Así luce... Parte... De la caravana... De... El cierre... De los candidatos... De... Movimiento... Ciudadano... Aunque Urubiel... Y los demás candidatos... Ya van hasta adelante... Aquí todavía... Hay vehículos... Pues parados... Por la alta demanda... Acá vemos un compa... Poniendo su bandera... Vamos de regreso... Ah... Es un buen de... Un buen de vehículos... Ahí vemos presentes... Varias personas... En esta caravana... Nos vamos a... Entrar a la ciclopista... Porque si hay mucho... Mucha gente presente... Ah... Imagínense... Todavía... Si en sí la caravana... La principal... Ya... La cabeza de la caravana... Ya inició... Y aquí todavía no... No se mueven... Imagínense... Cuánta... Cuánta gente presente... Está... En este cierre de campaña... Así luce esta tarde... Aquí en Ciudad Cerdán... El cierre... De campaña... De movimiento ciudadano... De movimiento ciudadano... Acá ya se siente... Hasta tambores... Están echando... Y cornetas... Pues bueno... Déjenme decirles que... Esta hilera... Llegaba... Llegaba... Hasta incluso... Eh... Donde se encuentra... El alpinista... Y que creen... Todavía... Hay carros... Que se encuentran... En... La... En el campo de la gloria... Que todavía... No se han podido... Pues... Meter en esta... Pues... En esta caravana... Mira nada más... Así se ve el campo de la gloria... Mira nada más... Allá se ve... A ver si le podemos hacer un poco de zoom... Mira nada más... Así está el campo de la gloria... Así está... Cerca del monumento al alpinista... Es mucha gente presente... Mucha... Mucha gente presente... Y siguen llegando vehículos... Siguen llegando... Muchos... Muchos vehículos... Un buen de gente presente... Señores... Mucha... Mucha gente presente... Hasta luego jefe... ¡Muro bien! ¡Muro bien! ¡Muro bien! ¡Muro bien! ¡Muro bien! ¡Muro bien! Tenemos la porra bien prendida... Ya poco a poco empieza a avanzar esta caravana... Ya se empieza... Learning... A moverse... Hay muchísima... Muchísima gente, señores... Es impresionante... Cuanta gente presente... En esta caravana Miren nada más Técnicamente No manchen, está todo el bulevar ocupado Técnicamente Ahí vemos Mucha gente presente No manchen, un buen de gente Hasta yo estoy impresionado Aquí empieza El contingente de las motos Fuerte de las motos, presentes Si yo digo Presidente Dices Voy con Bulevar Bulevar técnicamente está ocupado En una de sus carriles Señores Mucha, mucha gente presente Gracias a los más de 300 personas que están viendo esta transmisión Así se ve En estos momentos Parte de la caravana En el cierre de campaña De El partido Movimiento Ciudadano Vamos a tratar de llegar hasta enfrente Para ver cómo Cómo van Cada carro con sus stickers Presente Hace un buen de gente Y eso que todavía no se movían De la parte de Del campo de la gloria Y todavía había muchos carros Hasta cerca De la estatua del alpinista Imagínense Venimos Desde El monumento del alpinista Hasta Hasta A donde se encuentra El panteón municipal ¿Qué tal? A su mecha Técnicamente ya están doblando Para subirse a las calles Una calle antes de De llegar Al templo de San Juan Ahí vemos Al jefe Con su playera De MSA Ahí vemos Ahí vemos Cómo 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 sigue presente Este contingente Ah Es un buen de vehículos Y todavía La pilota Que falta Así está tarde Ya técnicamente Estamos llegando A la parte Delantera De esta caravana De esta caravana De la cabina De esta caravana De esta caravana De questa caravana De esta caravana De esta car glamour ¡Gracias! 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 Parte de la caravana ¡Presentes! Eso está a reventar señores Eso está a reventar, tengan cuidado Ya la caravana Está pasando A punto de llegar a calles céntricas De aquí de Ciudad Zerdán Por más que quisimos llegar hasta adelante Ya no pudimos Por la misma gente Presente Y eso que todavía no sale El contingente completo De lo que viene siendo El campo de la gloria Mucha gente presente En esta caravana Gracias a los más de 300 conectados Y eso que se han acercado 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 Gracias a los más de 300 conectados En esa transmisión Gracias a todos 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 Así se ve el ambiente Un saludo que quiero enviar Un mensaje Un mensaje de San Francisco Coclancingo En estos momentos La caravana va pasando Por el extra Un mensaje de San Francisco Coclancingo Aquí vemos parte de la gente El diputado del diputado local Ya casi llegamos al principio Ya casi llegamos al principio de esta caravana Gracias a las 300 personas conectadas En esa transmisión Así se ve el ambiente En esta sierra de campaña Estamos pasando en estos momentos cerca de Comercial Ortiz Vamos en el contingente de motos que va hasta adelante Vamos en el contingente de motos que va hasta adelante Estamos en el contingente de motos que va hasta adelante Estamos técnicamente llegando Entrando a lo que viene siendo la iglesia de San Juan Lo que viene siendo la iglesia de San Juan Así se ve Hasta adelante De esta caravana Se va echando Un concierto de rock Por lo que se ve y se escucha Vamos a descansar tantito Porque la voz y la traemos Un poquito Ya cansadas Vamos a descansar tantito La caravana en estos momentos está pasando En lo que viene siendo enfrente de la iglesia Y del parque de San Francisco Así se ve en estos momentos parte de la caravana Del cierre de campaña De Urubel González Vieira Imagínense todavía Nosotros que veníamos en la parte trasera Todavía no se veía Que los vehículos que estaban en el campo de la gloria Todavía no se metían a la fila Y por supuesto todavía no se veía Que los vehículos que estaban cerca De la estatua en honor al alpinista Todavía no estaban Pues metiéndose a esta caravana Y miren así se ve Parte de la caravana Del cierre de campaña De todos los tantos tratos Del Movimiento Ciudadano Miren alvinista Y en los que está me echando en el campo de laically ¡Gracias! Muchos, muchos vehículos presentes en esta caravana del cierre de campaña de todos los candidatos de Movimiento Ciudadano, aquí en Ciudad Cerdán, Puebla. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí se ven estos momentos, parte de la caravana del cierre de campaña de Movimiento Ciudadano. Muchos, muchos vehículos presentes en este cierre de campaña, aquí, en calles céntricas de Ciudad Cerdán. Nos reincorporamos otra vez a lo que viene siendo parte de la caravana. Hay muchos vehículos que todavía ni siquiera se han sumado a esta larga fila, que como les mencionábamos, se encontraban en el Campo de la Gloria. Y es cerca del Monumento al Alpinista. Parte de la caravana está pasando a un lado de la iglesia de San Francisco, aquí en la cabecera principal de Ciudad Cerdán. Los invitamos a que vean esta caravana. Si están cerca de estas calles céntricas, los invitamos a ver dicha caravana. Mucha, mucha gente presente. Mucha, mucha gente presente. ¡Gracias! 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 Un buen de vehículos presentes. ¡Gracias! 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 Ahora, técnicamente, ya estamos llegando al barrio de Guadalupe ¡Gracias! 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 Tecnicamente, estamos llegando a la parte de adelante de esta caravana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!